Los conflictos de violencia de los grupos delincuenciales en Tierra Caliente han conllevado la multiplicación de mujeres viudas y niños huérfanos. Por tal motivo es necesario generar apoyos para la atención de este grupo vulnerable de la sociedad, señaló Silvano Urioles Conejo, gobernador de Michoacán. Toda esa región del Valle de Tierra Caliente donde se agudizaron muchos los conflictos, hay muchos problemas de desintegración familiar, hay muchos problemas de huérfanos, hay muchos problemas de viudas. Podemos armar una estrategia para iniciar un programa integral de apoyo psicológico, de atención a niñas y niños huérfanos, mujeres abandonadas y que sumemos esfuerzo. El mandatario estatal recalcó que su gobierno atenderá a las mujeres de esa región del Estado, de quienes dijo, depende la enseñanza de los valores a los jóvenes, por ello se destinará una parte del presupuesto del próximo año a las instituciones encargadas de la protección y ayuda de este sector de la sociedad. Un fondo, que es una partida, mejor un fondo, para que apoyemos de manera extraordinaria a las instancias de la mujer en cada municipio. Urioles Conejo manifestó su apoyo a las michoacanas en el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, acto en que estuvo acompañado de la mayoría de las integrantes que encabezan diferentes dependencias del Estado. Para Coasar TV, César Hernández.